KILL CONFIRMED KILL CONFIRMED KILL CONFIRMED Pero KILL CONFIRMED otra vez Y agarré el RANDOM Agarraste el RANDOM LOG Si Osea debe ser lo que más juega Marico le dimos duro en ese pedacito We've taken control Marico que guato El coño el cuchillo Es como El coño ese es como chuki para el marico Marico Es que marico ayer hubo una partida En la que ese mardito No el mismo Me acuerdo hasta el nombre Ponyhead no se que ver Te habla pelado Ahí sabe Mardito me mato con el cuchillo Marico es que Si ves las KILL CAN son muy sucias Marico El cuchillo es 100% de damage El arma con daño Claro pero tenes que acercarte Osea Pero esta maldito Y una cuchillo a mi tambien Jajajaja Jajajaja Que tal marico ese ahí Y en quien confira el tipo Como es Milly Mata y confirma la kill de una vez Jajaja Marico pero esta la verga esa ahí No puedo pasar No joda Ayy Pero ese marico no se ve en el mapa Mate a los dos coños Atras de la Mate a los dos coños atras del alambre púa Y no pude pasar a confirmar los KILL Porque estaba el alambre púa ahí Si viene Me tiró un flashback y yo Te voy a matar El marico ese se esta enconchando desde el principio Esperando Casi se pudo el cuchillo Se pones en la esquina Y esperas que venga un pan Se lo agarras en el paldo y boom Le parti el alambre púa al coño marico No sabe de donde salí Todavia esta buscando la placa del carro que lo mato Ahhhh como me mato Pone el cuchillo No 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 A tiro a tiro El cuchillo no lo vuelve a hacer mas en su vida El maldito ese Si decía yo anoche Hasta que cabum No solamente yo fui la perda del tipo Todo el mundo fui la perda del tipo Marico esa granada estuvo bella ¿Quién tiró esa granada? Esa granada fue una hora de arte A mi es que para sacar el cuchillo Tienes que hacer que es 105 Lo mate como un coñazo Joder Joder tu ere weon Marico mate un coño con un codazo weon Ay me mato el cuchillo Casi lo vamos a joder Tiene rango Tiene rango que joder Hacen como un advance Si hacen como un link Ya 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 lo mate pero me mato otro coño Me mato un coño con una mosu Marico Rompan la mierda ese Nooo Eso que fue esa verga La mosu es como una granada marico esa verga La mosu es como una granada marico esa verga Y uno que me pego un camion No la mosu marico Ahi no come jodos Ahí no come jodos Marico alguien se cayo Jajajaja Luz Jajajaja Vi al coño con el cuchillo quise correr Me mato por la espalda Jajajajaja Jajajaja Ay marico me cahe Jajajaja Lol No importa ese kill no se lo cuenta Mk Putos alambres de puja de mierda Marico son la cagada Y aparte es dura no es? Lo hace es que esa clase Es el skill de esa clase Pago de tu verga A coñe a su huevo Que coñe malo Tienen por aqui arriba A ver que el del cuchillo marico venia Edgar Te iba a pelar weon Papi el coño que esta arriba esta bajito Vamos a coñazo coño Tu madre Marico lo partia coñazo asi duro Aaaaah Que viz puto el cuchillo Que viz puto el cuchillo Ruin down Más parido Tienen que ver esa kill Removido Hey ve que es la primera guerra Que buena Fulda Ah Fulda Fulda Recon kill Buena 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 Rua Aaaaah Lo que...